Haremos al menos una obra en cada comunidad barrada paraíso, Tabasco, 18 de mayo. El candidato a la Alcaldía de Paraíso por la coalición Movimiento Progresista de Tabasco anunció la construcción de un dren para evitar inundaciones en el ejido Chiltepec, secciones Banco y Tanque. En el primer año de mi administración ejecutaremos al menos una obra en cada comunidad. Mi proyecto para el ejido Chiltepec es construir un dren para evitar el problema de las inundaciones, planteó el doctor Bernardo Barrada Ruiz a vecinos de las secciones Banco y Tanque que sufren año con año este problema. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Paraíso, junto con su compañero de fórmula, doctor José Carlos Gil Torres, visitó casa por casa para detallar sus propuestas de campaña que se traducirán en obras y acciones si cuento con su apoyo el próximo 1 de julio, sostuvo. Durante su recorrido, el doctor Barrada recibió algunos reclamos de personas que se dicen agraviadas porque en tiempos de campaña los políticos ofrecen hasta las perlas de la Virgen, pero cuando asumen el poder ni siquiera los voltean a ver. Al respecto, argumentó que precisamente otra de sus propuestas consiste en llevar a cabo jornadas de trabajo durante los fines de semana denominadas sábados comunitarios, en los que todos los servidores públicos del ayuntamiento saldrán a las comunidades para hacer trabajos sociales así estar en contacto con los ciudadanos durante todo su gobierno. Ante tales propuestas, el candidato a la alcaldía fue ampliamente felicitado e inclusive recibió el respaldo de militantes priistas que se comprometieron a brindarle su confianza porque a usted no conocemos desde hace muchos años y sabemos que siempre ha estado apoyando a la gente pobre dando consultas y medicamentos sin cobrar un centavo, reconocieron. Otra de las quejas que recibieron los abanderados de los partidos PRDPT y Movimiento Ciudadano fue la falta de alumbrado público y vigilancia policíaca, servicios que, dijo, serán atendidos.